¡Buenos días, querido profesor! ¡Buenos días, Popis! ¡Gracias! ¡Ah, fue malo! ¡Era un bribón! ¡Buenos días, querido profesor! ¡Buenos días, yoño! ¡Miren, como novia sandía, le traje dos manzanas! ¡Gracias! Bueno, pero se las come, ¿eh? Porque el otro día no se comía el melón que le traje. ¡Cuidado, no, no! ¡De sentarte encima del chavo! ¡Híjate, estás viendo cómo está bien desalimentado! ¡Ya, por favor, silencio! ¡Silencio! ¡Para hacerle la barba al maestro Longaniza! ¿Qué dijiste, chavo? Pues es que este ñoño nada más le traje dos manzanas para hacerle la barba a usted, pero ni se fija dónde se sienta. En primer lugar, tú me dijiste maestro Longaniza. ¿Sí? Sí. Y yo ni soy maestro ni mi apellido Longaniza. Soy Longaniza y mi apellido maestro. Digo, soy maestro y mi apellido girapales. Eso, 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 eso. En segundo lugar, a mí no me hace la barba nadie con una manzana. Buenos días. Buenos días, chico. ¿Entendiste bien eso, chavo? Sí, pero es que este ñoño me... ¡Ay! Buenos días, querido profesor. Buenos días, Pati. Gracias. Oye, Pati. ¡Pati! ¿Qué no viste que el profesor dijo que a él no le gusta que le hagan la barba con una manzana? Trae acá. Oye, 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 chilindrina. ¿Qué? Trae acá esa manzana. ¿Por fin? ¿Le gusta o no le gusta que le hagan la barba? Pero yo no estoy pidiendo la manzana para mí, sino para Pati. ¿Ah? ¿Estoy insinuando que yo le haga la barba a Pati? No. Es que esa manzana es de Pati. No, profesor. Esa manzana se la traje yo a usted. Ahí está. Ahí está. Yo no le traje la manzana. ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Ahora sí ya viene el maestro! ¡Me los volví a vacilar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Yo puedo todos! ¡Yo puedo todos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahora sí ya viene el maestro! ¡Págame! No, no, no le hagan caso, no sean mentos, que no ven que nomás se está vacilando. Órale, hay que seguir echando relajo. Ay, chavo, debería de portarte bien, principalmente con el profesor Quirafal, es que es de buena gente. ¿Buena gente el kilómetro parado? Si fuera buena gente, no nos hubiera dejado el otro día sin recreo. Espérate, y si fuera buena gente, no me hubiera puesto el otro día cero en la lección de Arimente y Camenzón. Oh, espérate, y si fuera buena gente, tampoco me hubiera puesto cero en geografía. Oh, qué bien estás viendo. Muy bonito, chavo, muy bonito. Y eso que no me lavé la cara. ¡Ta, ta, ta, ta! La aritmética es una materia que... Un deste movie que... No, 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 no. Un deste movie que... Un desteVid, un deste... Un deste movie que... Un deste movie que... Jodínez Yo no fui, maestro, yo no fui Pregúntale, yo no fui ¿Tú no fuiste qué? Pues, pues, ¿de qué me está acusando? De nada Gracias ¿Me sabe decir qué es un soborno? No, pues, lo raro sería que me dijeran Soborno es lo que comúnmente conocemos como mordida ¿Un soborno es una mordida? Exacto Uy, pues el chavo ya le ha dado como 20 sobornos a la manzana de la chilendrina Bien, vamos a comenzar las clases Gracias 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 Gracias